Y vamos a cerrar los deportes con la historia de Rocío Restrepo, jugadora de bolo bogotana que gracias a su esfuerzo y talento representa a Colombia en el circuito internacional en Estados Unidos. Rocío Restrepo es una jugadora de bolos profesional, nacida en la capital pero de familia tolimense, que desde los 11 años comenzó en la disciplina y a sus 15 tomó una decisión que cambiaría su carrera deportiva. Antes de irme tuve la posibilidad de hacer un cambio que ha sido una bendición para mí y es representar a Bogotá, que es mi ciudad de nacimiento y ha sido uno de los privilegios más grandes que he tenido en mi carrera. Con más de 250 medallas en su palmarés y cuatro títulos en el circuito profesional femenino, Rocío es una de las mayores referentes dentro de la disciplina. Inclusive se le conoce como la reina de los bolos en Colombia por sus buenas actuaciones. Tras su último título obtenido en 2018, la capitalina afrontó una compleja situación de salud, los últimos tres años, donde tuvo que superar varios momentos adversos y una lesión que ponía en riesgo su continuidad en el deporte. Me fracturé la cadera, pero no se supo porque tenía otro problema, la vejiga, entonces tuve un problema, durante ocho meses no se definía que tenía, dolor, así jugué el tour el año pasado. Por ahora Rocío sigue trabajando en su vuelta a las pistas de bolos, sin embargo no hay prisa, la recuperación va por buen camino. Para mí ha sido un año bueno, he clasificado, he hecho siete, seis de nueve eventos en los que he competido, he hecho todos los cortes. El próximo reto para la bolichelista capitalina será el torneo de la PWVA Mixto, donde participará a finales de julio con su esposo, evento que buscará seguir mejorando para llegar a su máximo nivel.